Bueno, el cabañito en Busan, justo en el sur de Corea del Sur. Vamos a reentrarnos en este mar, algo picado. ¡Vallito es de Corea del Sur! Creo que es hora de meterse en el agua. Está fresquita el agua. Haré sentir el frío. ¡Vamos ahí! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Sí, señor! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! En el suelo hay un montón de piedras. Se puede ver con la cámara, pero hay un hito. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Bueno, eso es todo. Pronto más vídeos. Desde mi viaje. Ok. ¡Round the ball! ¡No vola! ¡No vola! ¡No vola!